Quisiera que estuvieras vida mía, lo mucho que te quiero, que te adoro. Tú vives en mi pensamiento, y ahora me arrepiento si yo desee llorar. Yo nunca te hablo a mí por la mentira, pero siempre te hablo a mí por la verdad. Quisiera que olvides del pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión. No me arrepiento si yo desee llorar. 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 Quisiera que estuvieras vida mía, lo mucho que te quiero, que te adoro. Tú vives en mi pensamiento, y ahora me arrepiento si yo desee llorar. Y ahora me arrepiento si yo desee llorar. Y ahora me arrepiento, Número tú polo-televar. No me arrepiento si yo desee llorar.